Hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica. Hoy vamos a terminar la unidad con respecto a dinámica hamiltoniana y vamos a hacer primero un ejemplo de qué nos sirven las variables de acción para describir un sistema físico, en este caso un sistema de osciladores armónicos y posteriormente vamos a ver lo que son los corchetes de Poisson y cómo sirvieron de pie para la descripción de la mecánica cuántica es como una forma de cuantizar algunas variables dinámicas. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla y comenzamos. Ahí está. Ya, entonces, como les venía diciendo, como les comentaba, hoy día vamos a ver un ejemplo de práctico sobre las variables de acción. Entonces, el sistema que vamos a analizar hoy va a tener este hamiltoniano. que si se pueden dar cuenta por inspección, este viene siendo el término de energía cinética. Es un sistema conservativo en el sentido que el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo y ya vemos que tenemos que la primera parte es la energía cinética y la otra parte es la energía potencial. El sistema, como podemos ver, tiene dos coordenadas generalizadas, Q1 y Q2 y dos momentos generalizados, P1 y P2, teniendo en principio cuatro grados de libertad. Bien, entonces, también por análisis del sistema, nos damos cuenta de que el potencial corresponde al potencial de un oscilador armónico, en el sentido de energía potencial generada por un resorte y que en este caso lo podríamos visualizar pensando que tenemos una masa, un objeto de masa M, el cual está unido por cuatro resortes donde el coeficiente del resorte efectivo de esa línea, el K1 y el coeficiente de ese sistema, el K2, y las dos coordenadas generalizadas, Q1 y Q2, están relacionadas con estas direcciones. Entonces, básicamente, el objeto se va a mover acá, movimientos combinados, como sea que sea la dinámica de la evolución del sistema, pero lo vamos a describir en términos de Q1, Q2 y aparte de los momentos P1 y P2. Y todo eso es el sistema de variables canónicas. Entonces, si se acuerdan cómo procedíamos cuando teníamos una variable de acción, era el hecho que queríamos encontrar la función característica de Hamilton, que es básicamente cómo está relacionada la acción en función del tiempo, con, o sea, en el sentido de, ¿dónde está la cosa? La acción con la función menos la energía por el tiempo, donde esta era una función característica que no dependía del tiempo y solo dependía de las coordenadas generalizadas y de las constantes de movimiento asociadas con la coordenada P mayúscula del sistema. Cuando hacíamos esto, recuerden que, por otro lado, la ecuación de Hamilton-Jacobi nos decía que el sistema tenía que cumplir esta ecuación, y por lo tanto, como el hamiltoniano nos va a dar una cantidad conservada, que es la energía, lo que obteníamos es básicamente el hamiltoniano evaluado en la derivada de W con respecto a las coordenadas, evaluado también en Q y tenía que ser igual a la energía. Y de aquí salía que, básicamente, el hamiltoniano escrito de esa manera tiene esta pinta, donde tenemos las funciones características, la derivada parcial de las funciones características al cuadrado derivado en cada una de las coordenadas generalizadas, la energía potencial y la constante de movimiento, que en este caso correspondería a la energía. Entonces, una de las primeras cosas que podemos ver acá es que el hecho de que tengamos de formas separadas las dependencias en Q1 y en Q2, ya sea como coordenadas o como derivadas parciales, nos da la indicación de que la función generadora, o sea, la función característica de Hamilton, se puede describir como una suma de dos funciones características de Hamilton, la W1 que depende de Q1 y la W2 que depende de Q2. Eso es lo que vimos cuando aprendimos sobre las variables de acción. Entonces, como bien sabemos, podemos reordenar este sistema y nos vamos a dar cuenta que vamos a tener una parte que solo depende de Q1, ya que W1 depende de Q1 y estamos siendo la derivada parcial con respecto a Q1, y la parte del potencial que depende de Q1, y otra parte de la ecuación que va a estar relacionada con la segunda variable Q2. Y ambas tienen que valer la suma de ambas ecuaciones, nos está dando alfa. Entonces, esto se parece mucho cuando ustedes vieron cursos de electrodinámica, de teoría electromagnética, en general cuando uno puede hacer separación de variables en sistemas físicos, en los cuales si yo tengo una función, si yo tengo una función que depende de X y tengo otra función que depende de Y, y esto nos indica que es una constante, eso significa que cada una por separado tiene que ser una constante, ya que si yo varío X, esta función no puede adaptarse a las variaciones de X, sino sería una función de X y de Y. Entonces, en este sentido, esto es lo mismo que ocurre acá. Acá tenemos la parte de la izquierda que depende de Q1 y la parte de la derecha que depende de Q2. Eso va a implicar que cada una de las partes de las ecuaciones diferenciales que tenemos acá son iguales a una constante por sí misma. Y eso va a significar, en este caso, que tenemos esa ecuación diferencial que solo depende de Q1, por lo tanto ya deja de ser una ecuación diferencial parcial y se vuelve una ecuación diferencial ordinaria, y otra ecuación diferencial que solo depende de la segunda, de la de Q2 y de la constante de movimiento 2 para darle un número que sea consistente. Siempre, como sabemos la relación desde dónde vienen estas dos ecuaciones, que es lo que tenemos acá, la suma de estas dos constantes tiene que ser una constante en sí misma. en el sentido de que tenemos alfa 1 más alfa 2 tiene que ser igual a alfa. Y esto va a implicar de que nos vamos a tener que dar el trabajo de resolver cada una de las ecuaciones diferenciales de forma separada. Lo bueno es que ambas ecuaciones diferenciales son casi iguales, lo único que cambia es el subíndice 1 u 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Si se acuerdan, para poder resolver la ecuación diferencial, básicamente nos acordamos que esta derivada que está acá, vamos a hacer el ejemplo, repitiendo lo que hicimos en la clase anterior, básicamente tenemos que 1 medio de m por la derivada de w, que ya ni siquiera no tiene, es idénticamente la derivada de q1, 1 al cuadrado más k1 partido por 2 por q1 al cuadrado igual alfa 1. Si nos damos cuenta, podemos mandar todos los términos para el otro lado y esto nos va a quedar básicamente 2m multiplicando a alfa 1 menos q1 medios y me faltó y me faltó q1 al cuadrado y esto de acá va a ser simplemente de w a de q1 1 al cuadrado. Entonces, aquí ya podríamos sacar que esto es básicamente que la derivada de w1 con respecto a q1 va a ser más menos la raíz cuadrada de 2m alfa 1 menos q1 partido por 2 q1 al cuadrado. En el sentido de que esto que está acá viene siendo el potencial con respecto a evaluado en q1. Aquí, si quisiéramos encontrar w simplemente tendríamos que integrar w de q1 correspondería a una constante w1 evaluado en la q inicial integrado más menos la integral de este objeto que está acá con respecto a dq1. Y esto sería como el procedimiento más general que podríamos realizar. Pero, en este caso en particular nosotros vamos a sacar una ventaja del sistema que es el hecho que si observamos el hamiltoniano o básicamente la ecuación sin expresarla en términos de w de la función generadora nos damos cuenta que tenemos una cantidad que está al cuadrado otra cantidad que está al cuadrado y nos está dando una constante. Si dividimos por esa constante lo que estamos encontrando es que tenemos un término que es p cuadrado partido por 2m alfa y el otro término al que se le suma es k partido por 2 alfa por q cuadrado y todo eso igual a 1. Entonces, si llamamos a este término lo asociamos con una nueva variable que vamos a introducir que es teta básicamente lo que estamos encontrando es que bajo esta reparametrización de las coordenadas q o las coordenadas p le estamos asociando una función seno de teta o coseno de teta una función trigonométrica de tal manera que en esta base en esta base el movimiento debido a que el alfa total es constante alfa es una cantidad constante de movimiento movimiento al saber esto que está acá nosotros tenemos que si nosotros hiciésemos un gráfico p sobre q el movimiento de este sistema va a parecer una cosa tipo una elipse pero en este caso en este caso si nosotros rescalamos nuestros términos de forma 2m alfa creo que era de forma astuta el movimiento de este objeto bueno este era alfa k o algo así imagínense que ahí te hay una cantidad el movimiento básicamente va a corresponder a una circunferencia ya que estas cantidades estas cantidades las vamos a asociar directamente con un parámetro teta que nos va a decir por donde va a ocurrir el movimiento o sea si teta decrece se mueve para acá nos da el movimiento de oscilación que sigue ese patrón o si teta crece se mueve para el otro lado lo que lo mismo hubiera pasado acá simplemente que sería una circunferencia deformada que sería una elipse bien entonces la gracia de hacer esto en este caso en particular porque es un oscilador armónico y tiene esta dependencia que nosotros le podemos asociar una función trigonométrica ya que si cambiamos el potencial ya no podríamos hacer eso nos va a permitir poder calcular la variable de acción de este sistema de forma relativamente sencilla ya que si hacemos el cambio que les indico que q de sigma va a ser la raíz cuadrada de 2 alfa partido por k por seno de teta el diferencial de q va a ser la raíz cuadrada del mismo factor ese factor de normalización asociado con la raíz cuadrada coseno de teta de teta de tal manera que por otro lado de tal manera que la vamos a poder usar para la función para calcular la variable de acción por otro lado tenemos p que va a ser la raíz cuadrada de 2m alfa por coseno de teta que de p aquí simplemente lo calculé por para que por completitud pero para la variable de acción propiamente tal nosotros necesitamos básicamente este término con este término que está acá integrado sobre un periodo lo bueno de haber utilizado la función teta como nueva variable es el hecho de que el movimiento de este objeto tal vez tendría que haber cambiado de color el movimiento de este objeto no importa cómo se realice se va a completar un periodo cuando hayan transcurrido 2pi una diferencia de 2pi en la variable angular teta entonces ¿qué va a significar esto? que la variable de acción que si se acuerdan era la integral cerrada sobre un periodo completo de movimiento del sistema que va a ser en este caso j sigma ya que por simplicidad sigma va a ser 1 y 2 entonces si calculamos esta variable esta integral cerrada va a significar hacer la integral sobre un factor de normalización que está asociado con 2t 2 alfa raíz cuadrada de m y k que significa básicamente hacer la combinación esta que está acá entonces digamos que la variable de acción en cuestión que queremos calcular j sigma que se define como la integral cerrada de p sigma de q sigma que en este caso va a ser la integral de 0 a 2pi de p si se acuerdan p era la raíz cuadrada de 2m alfa sigma por coseno de teta y de q que era un término asociado a que se me olvidó es la raíz cuadrada de 2 alfa la raíz cuadrada de 2 alfa partido por k sigma sigma cerrado y aquí tenemos coseno de teta de teta entonces si se dan cuenta el 2 alfa con el 2 alfa de las raíces cuadradas van a salir como un 2 alfa global o alfa sigma global la masa con el k no salen como nada pero son constantes que no le interesa la integral entonces aquí tenemos q sigma o sea k sub sigma y lo que tenemos que integrar es la integral de 2pi de coseno cuadrado de teta y esta es una integral que conocemos ya que no es una integral completamente descabellada y no es una integral que valga cero porque estamos integrando una función par en 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 funciones trigonométricas y por lo tanto la integral de esto vale pip entonces digamos que en este caso en particular de un sistema con dos resortes o con dos resortes efectivos y dos grados de libertad espaciales de coordenadas generalizadas la variable de acción j sub sigma va a ser directamente dos pi alfa sigma raíz cuadrada de m partido por k sigma y ahí tenemos un cálculo en este caso directo de la variable de acción entonces ¿de qué nos puede servir la variable de acción cuando estamos dígame todo esto era para sistemas periódicos ¿cierto? para sistemas periódicos y que fueran separables en este caso uno del cuadro exacto exacto y que el hamiltonero lo podemos separar sin ningún problema entonces ahora lo bonito era el hecho de que podríamos haber resuelto el sistema usando las ecuaciones de hamilton y tratar de encontrar las las frecuencias fundamentales del sistema pero nos fuimos por el camino de la de las variables de acción porque si nos damos cuenta a pesar de todo el digamos esta parte que nos dimos cuenta que podemos separarlo etcétera el cálculo es bastante directo porque podemos identificar de forma práctica que q y p están relacionados por una nueva variable teta y calcular la variable de acción de forma muy rápida ¿ya? entonces lo interesante de esto de la variable de acción especialmente es el hecho que vamos a poder invertir o sea vamos a poder escribir las constantes de movimiento en términos de las variables de acción que ese era uno de los objetivos que obteníamos en la clase anterior que era el hecho de que las constantes de movimiento que partían de las transformaciones canónicas para la ecuación de Hamilton Jacobi podíamos escribirla en términos de estas nuevas constantes que son las constantes la variable de acción y que nos permitían reparametrizar o básicamente hacer otra transformación canónica satisfaciendo el Hamilton Jacobi entonces lo bonito de esto es que las constantes alfa que son igual a 1 partido por raíz de 2pi k sigma partido por m la raíz cuadrada de eso por j sigma van a estar relacionadas a que habíamos visto que gracias a la separación de variables cada una la suma de las dos constantes tiene que ser la constante total donde la constante total corresponde a la energía y a su vez corresponde al Hamiltoniano del sistema entonces básicamente lo que estamos encontrando es que el Hamiltoniano lo podemos escribir en términos de las variables de acción j1 y j2 y tiene esta pinta que el Hamiltoniano directamente es un medio o sea 1 partido por 2pi de la raíz cuadrada de k1 partido por m por j1 más 1 partido por 2pi la raíz cuadrada de k2 partido por m por j2 de tal manera que partimos de este Hamiltoniano que se puede ver feo el que está acá y lo hemos escrito de una manera bastante sencilla solo en términos de las variables de acción j1 y j2 entonces acá lo interesante de las variables de acción es el hecho de que el Hamiltoniano es simplecito pero más que nada las mismas variables de acción nos permiten calcular cuáles son las frecuencias fundamentales del sistema y las frecuencias fundamentales si se acuerdan es básicamente hacer las derivadas parciales del Hamiltoniano en términos de las variables de acción entonces si queremos calcular la frecuencia j1 asociada a la coordenada generalizada q1 va a corresponder a la derivada del Hamiltoniano con respecto a j1 aquí este j se me pasó y básicamente como el Hamiltoniano es lineal con respecto a las coordenadas generalizadas en este caso va a corresponder a 1 partido por 2pi la raíz cuadrada de k1 partido por m y la frecuencia 2 que va a ser la derivada parcial con respecto a j2 va a ocurrir exactamente lo mismo que va a ser 1 partido por raíz de 2pi raíz cuadrada de k2 partido por m que es lo bonito o que es lo obvio que podemos ver que en este caso como las dos coordenadas generalizadas son completamente independientes una de la otra nos damos cuenta que el sistema tiene dos frecuencias naturales y las frecuencias naturales corresponden a las dos direcciones del sistema y que corresponden a las frecuencias típicas que uno encuentra cuando analiza el problema de un resorte de un resorte en una dimensión simplemente que tenemos una dimensión en una dirección y otra dimensión en la otra completamente ortogonales en este caso claramente este hamiltoniano el hamiltoniano que les mostraba al inicio es un hamiltoniano que está escrito en términos de las coordenadas generalizadas q1 q2 p1 y p2 no necesariamente q1 significa una coordenada espacial ni p1 el momentum lineal asociado a la coordenada espacial x por ejemplo entonces cualquier hamiltoniano que lo podamos escribir de esta manera va a tener esas frecuencias independiente de que sean dos resortes o dos sets de resortes que están completamente ortogonales o que tengan un ángulo en que sí o que sea un movimiento circular que esté ocurriendo un resorte un resorte que genere movimiento circular como podría pasar si es que uno tiene un resorte nácticamente colgando de un objeto y más que mover el resorte vertical para arriba para abajo también incluimos el movimiento de que el resorte también podría generar movimiento angular ya que imagínense que si agarro se resorte en este sistema yo lo hago girar hacia un lado la bolita el resorte se va a expandir radialmente y si yo suelto la bolita va a generar un movimiento que es que el resorte se hace se expande radialmente y se comprime radialmente y eso genera un movimiento también angular sobre la bolita y aparte podría generar un movimiento de movimiento de oscilador armónico de la forma vertical entonces por ejemplo si ese tipo de sistema lo quisiésemos analizar de tal manera que el Hamiltoniano que encontramos es este que está acá ya sabemos cuáles son las frecuencias fundamentales del sistema o las podríamos calcular de manera muy directa sabiendo que las variables de acción se pueden parametrizar utilizando una variable intermedia que es un ángulo que es un ángulo asociado al movimiento en el espacio de fase de este objeto de este sistema como lo que estaba mostrando cuando estaba mostrando en esta parte del sistema entonces eso es un ejemplo súper práctico que se puede utilizar a la hora de escribir un sistema por ejemplo en este caso la variable de acción fue súper rápido de calcular no tuvimos que directamente resolver o encontrar la función generadora porque pudimos extraerla desde el desde el Hamiltoniano y propiamente tal entonces si tuvieran otro sistema donde el potencial les permite por ejemplo en vez de funciones seno y coseno otro tipo de funciones que generen una periodicidad como por ejemplo que fuesen cardioides o cosas por el estilo en el sentido que el movimiento o sea que ustedes pueden parametrizar el sistema de tal manera que el objeto se moviese así por ejemplo como un cardioide PQ que eso significaría tener un potencial tal vez con una potencia mayor o alguna forma especial tal que la parametrización fuese como coseno de n teta y seno de teta por ejemplo que les diera esa practicidad al sistema ustedes tendrían un sistema de esa forma que la curva tendría de esa manera entonces va una función aquí en frente entonces de esa manera ustedes podrían estudiar más que eso sería un sistema que ustedes lo pudieran describir como uno más por ejemplo coseno de n teta en que P fuese eso y Q fuese seno de teta o proporcional podrían describir de la misma manera de forma rápida las variables de acción entonces bueno esto es un ejemplo directo el hamiltoniano es fácil de encontrar y al ser lineal en las variables de acción las frecuencias se obtienen súper directas bien entonces aparte de las variables de acción todavía nos queda un tema que está relacionado intrínsecamente con la mecánica hamiltoniana y que son los corchetes de guasón que usualmente dependiendo de la profundidad de un curso se puede tienen distintas propiedades matemáticas pero digamos del punto de vista característico o de lo que nos interesa a nivel del curso que estamos viendo es el hecho que estos corchetes de guasón son operaciones que podemos realizar sobre objetos que dependan de las coordenadas generalizadas de las coordenadas canónicas p y q de tal manera que van a actuar como lo que se conoce como operadores finarios o sea que no son una operación continua sobre un set de funciones sino que se pueden realizar una vez un número entero de veces entre funciones que dependan de las coordenadas canónicas que es lo interesante de los corchetes de poisson primero que van a estar intrínsecamente relacionados con las ecuaciones de hamilton que son las ecuaciones de movimiento del sistema y también que sirven para generar una formulación o como pie inicial para tratar de formular la mecánica cuántica de hecho los corchetes de poisson dan indican o son los precursores de los conceptos de conmutador que aparecen en mecánica cuántica entonces un corchete de poisson básicamente está definido de la siguiente manera si tenemos una función f y g que dependen de las coordenadas generalizadas p y q el corchete de poisson significa realizar la suma sobre cada una de los distintos sets de coordenadas generalizadas en este caso con sigma igual 1 hasta n en los cuales el procedimiento para calcular un corchete de poisson es la derivada parcial de f con respecto a q multiplicando a la derivada de g con respecto a p menos la derivada de f con respecto a p con la derivada de g con respecto a q si se dan cuenta tenemos f g f g y lo único que cambia es con respecto a quien hacemos las derivadas parciales en el primer caso derivamos con respecto a q y en el segundo caso derivamos con respecto a p la primera variable simplemente son una forma de hacer derivadas cruzadas sobre cada una de las coordenadas generalizadas de los distintos operadores de las distintas funciones f y g y esto es lo que nos define básicamente lo que es un corchete poisson y ahora vamos a ver las propiedades y como estas se relacionan con las ecuaciones de hamilton propiamente tales bien simplemente de la definición tenemos un montón de propiedades tenemos propiedades de anticombatividad que quiere decir que si intercambiamos f con g es exactamente igual a tomar el corchete poisson con las entradas invertidas eso lo podemos ver súper rápido de un cálculo directo o sea si tenemos que el corchete poisson f fg que es la derivada de f con respecto a q por la derivada de g con respecto a p menos la derivada de f con respecto a p por la derivada de g con respecto a q si nos damos cuenta si calculamos el corchete poisson de g coma f significaría hacer escribir lo mismo pero en vez de donde aparece f aparece g de q de f de p menos de g de p de p perdón de p de f de q y si se dan cuenta de forma directa directa tenemos que este término bueno este amarillo no nos sirve vamos a poner el verde nos damos cuenta que este término que está acá corresponde con este y el término que está acá corresponde con ese que está acá y ya vemos de forma directa que f coma g equivalente a menos g coma f entonces eso es una propiedad importante que también la conocemos que tienen los conmutadores en mecánica cuántica otras propiedades que tienen los corchetes de bazón que podemos sacar de forma directa son la bilinearidad que significa que si tenemos una suma de funciones f y g que están ponderadas por números reales digamos los números reales al ser constantes que no dependen de f o sea de las coordenadas canónicas p y q sus derivadas básicamente no sufren efectos de las derivadas parciales nos damos cuenta que la bilinearidad significa que si tenemos af más bg actuando con un corchete con j eso significa que lo podemos descomponer como una suma de dos corchetes de bazón en las cuales tenemos el corchete de bazón de f con j y el corchete de bazón de g con j cada una multiplicada por las constantes que acompañaban originalmente a los a las funciones este también lo podríamos hacer súper rápido o sea si tenemos de nuevo que el corchete de bazón f a f más bg con j y eso equivale a ser la derivada de af más bg de q de j de p menos la derivada de af más bg de p por la derivada de j de q nos damos cuenta de que este término que está acá como son suma de dos funciones básicamente las podemos separar este objeto que está acá es básicamente la derivada de af con respecto a q más la derivada de bg con respecto a q y claramente los números los podemos sacar fuera de la derivada porque son constantes son números reales que no dependen de las coordenadas y básicamente nos va acá va a pasar lo mismo con el signo menos queda exactamente lo mismo y nos damos cuenta que este objeto con este de acá con el primero de acá con este de acá va a corresponder a un corchete de poasón af como aj mientras que el otro que sea este multiplicando al de j de p y el que salga de acá multiplicando al de j de q va a corresponder al otro término y ya se pueden dar cuenta que el a y el b simplemente salen fuera de los corchetes sin introducir ningún problema entonces esa es la propiedad de bilinearidad también existen otras dos propiedades que se las dejo para que las vean ustedes que son la propiedad de leibniz que eso significa que tengamos multiplicaciones de funciones y que va a significar que la multiplicación de dos funciones del corchete de poasón de la multiplicación de dos funciones con otra función va a significar el corchete de poasón de f con j multiplicando a g más la función f multiplicando a la corchete de poasón de g con j y la otra propiedad que es la identidad de jacobi que básicamente que los corchetes de poasón si los sumamos si tenemos tres funciones y estamos calculando dos corchetes de poasón como están ahí nosotros vamos a poder realizar permutaciones cíclicas sobre el orden de estas funciones de tal manera que como tenemos tres si hacemos todas las permutaciones cíclicas y las sumamos nos van a dar idénticamente cero esas son dos propiedades para que ustedes las demuestren en su tiempo de estudio muy bien entonces aparte de la definición de corchetes de poasón y las propiedades matemáticas que podemos ver relacionadas con la anticontentatividad que les comentaba también los corchetes de poasón tienen propiedades relacionadas con la dinámica y en este uno de los casos donde se vuelve más interesante y lo más útil de la corchete de poasón es el hecho que si calculamos el corchete de poasón sobre o de el hamiltoniano de un sistema con una función que dependa del mismo set de coordenadas canónicas eso vale decir como lo tenemos ahí bien puesto si hacemos el hamiltoniano de el corchete de poasón entre el hamiltoniano y la función f que bueno la suma sobre sigma la vamos a obviar esto si ya se lo saben de memoria es de h a dq df a dp menos dh a dp df a dq y si se dan cuenta ya que este es un sistema físico sabemos que por las condiciones de las ecuaciones de las ecuaciones de hamilton se acuerdan p punto era igual menos dh a dq y q punto es igual a dh a dp estas cantidades que están acá ya las conocemos entonces este sería menos p punto df a dp y este que está acá y este que está acá sería q punto df a dq entonces básicamente cada vez que calculemos el corchete poasón del hamiltoniano con una función cualquiera que depende de las coordenadas generalizadas esto va a significar simplemente menos df a dp por p punto más df a dq por q punto ya que es lo interesante acá no es tanto o sea esta es una forma bastante compacta de escribir el corchete poasón de h con f pero todavía no tenemos información de cómo nos sirve esto de forma dinámica entonces si vemos esta ecuación que está acá este corchete poasón y pensamos que f es una función que depende de p de q y del tiempo y si queremos calcularle el diferencial de esa función con respecto al tiempo o la derivada en función del tiempo nos damos cuenta que esta función derivada con respecto la derivada total con respecto al tiempo nos va a entregar las derivadas parciales de p por p punto más la derivada parcial de f o q por q punto más la derivada parcial de f con respecto al tiempo entonces si nos damos cuenta este término que está acá está relacionado con el corchete poasón de h con respecto a f y eso es uno de los puntos más interesantes de que al hacer esto nos damos cuenta que el corchete poasón de h con respecto a f corresponde a menos la derivada total de f menos la derivada parcial simplemente mandamos el otro término hacia el otro lado y eso nos va a indicar que si tenemos una función genérica f que dependa de las coordenadas generalizadas y del tiempo la vamos a poder escribir la derivada total como un objeto actuando a través del corchete poasón con el hamiltoniano más la dependencia explícita que tenga esa función f con respecto al tiempo donde f como les digo remarco la importancia f es una función genérica cualquiera arbitraria de p q y t entonces si tenemos esa libertad de escoger la función f que sea completamente la función que se le ocurra más adelante de ejercicio es poner calcularle el caso donde f podría ser el momento angular de un sistema que pasa si consideramos a las funciones f directamente una coordenada generalizada y si nos damos cuenta de eso aunque aquí ya tenemos el resultado pero para que lo veamos directamente o sea nosotros sabemos que con las propiedades de corchete poasón o utilizando el corchete poasón esto es menos h,f más de f a de t si pensamos que de f a de t f es directamente q entonces nos damos cuenta de que esto va a ser q punto esto que está acá va a ser el corchete poasón de h coma q y si f si q no depende explícitamente del tiempo ese término es cero y si se acuerdan lo que era h coma q h coma q o h coma f que era básicamente o menos h coma f que era la derivada de f con respecto a p por p punto más la derivada de f con respecto a q q punto esta cantidad nos va a entregar esto que tenemos acá que básicamente la derivada de o sea que la derivada de con función de tiempo con respecto a p a q perdón va a ser directamente el corchete poasón o menos el corchete poasón de h con respecto a q que si se acuerdan va a ser la derivada parcial de h con respecto a p que sería la ecuación de hamilton o sea ustedes pueden hacer en la demostración o sea básicamente agarrar y esto expandirlo transformar f en q y ver lo que sale acá ya y lo importante en este caso es el hecho que las ecuaciones de hamilton las ecuaciones de movimiento un sistema que se derivan a partir del hamiltoniano del sistema se pueden escribir en términos de corchetes de opasón entregando estas opciones o esta herramienta extra para poder desarrollar la dinámica de una forma más directa entonces objetos importantes como tenemos acá p q están relacionados con la ecuación de movimiento y los corchetes de opasón y más aún y esto ya empezamos a relacionarlo con lo que tenemos de la mecánica cuántica es el hecho que también podríamos calcular corchetes de opasón entre p y q entonces en este caso si calculamos el corchete entre p y q vamos a tener que ir de nuevo a la definición todas estas propiedades son básicamente agarrar la definición tal vez juntarla un poquito con las ecuaciones de hamilton pero en general es la definición de toda la vida entonces si tenemos p alfa coma q beta eso se acuerdan en la suma sobre cada uno de los términos entonces sobre los términos sigma donde aquí tenemos la primera función que en este caso sería p alfa con respecto a q sigma y aquí tenemos dp de q beta con respecto a dp sigma menos d q beta no dp alfa a veces lo complicado es mantener bien el orden de esto dq no este es dp perdón dp sigma y este dq beta con d q sigma ahora sí nos damos cuenta primero dos cosas estas derivadas como son parciales son idénticamente cero aquí me falta poner un paréntesis grande porque estamos sumando sobre todo sigma esos términos son cero pero por otro lado la derivada de p alfa con respecto a p sigma es cero si es que alfa y sigma son distintas una de la otra y son uno cuando alfa es igual a sigma entonces vale decir que esto que está acá es básicamente una delta de Kronecker alfa sigma y este con los q pasa básicamente lo mismo este sería beta sigma entonces vale decir que si hacemos el corchete de pasión entre p alfa y q beta esta cosa va a significar que la suma o la menos suma con signo menos adelante es el menos que está acá de la delta de Kronecker alfa sigma con la delta de Kronecker beta sigma y si se acuerdan más o menos en el único momento en que ambas de que alfa y sigma van a valer iguales es cuando alfa valga sigma o sea cuando sigma tome el valor de alfa este va a valer uno y para que ese uno pueda sobrevivir necesitamos que este beta también valga o sea que esta otra delta de Kronecker valga también uno y eso va a lograrse solo cuando que el sigma está valiendo alfa beta valga alfa entonces vale decir que esta suma en sí significa menos delta alfa beta diciendo que entre las coordenadas generalizadas entre las coordenadas canónicas tenemos que los corchetes de Poisson son es distinto de cero el corchete de Poisson es distinto de cero solo si es que estamos haciendo el corchete de Poisson entre p y q asociado a la misma al mismo índice de coordenadas generalizadas o sea vale decir entre las coordenadas generalizadas y su momento canónico asociado que eso es lo que si se acuerdan lo que pasa en mecánica cuántica con pq que es proporcional a i h barra básicamente lo que ocurre cuando tenemos los conmutadores en mecánica cuántica de aquí está la idea de donde viene la idea también en mecánica cuántica pasa pero esto ya es una identidad propia de los corchetes de Poisson es que si hacemos el corchete de Poisson de la función con ella misma nos da cero en este caso va a significar que los corchetes de Poisson entre momentos generalizados o coordenadas generalizadas van a ser identicamente cero independiente del índice asociado a la coordenada o el momento generalizado que también ocurre en mecánica cuántica entonces si se dan cuenta aquí en estas cuatro ecuaciones ya estamos logrando muchas similitudes lo que vimos en la clase anterior muchas similitudes con la mecánica cuántica entonces solamente para ir cerrando un poco para motivar o motivarle a revisitar la mecánica cuántica es pensar cómo la mecánica clásica se relaciona con la mecánica cuántica probablemente tal entonces digamos que en los primeros en los primeros intentos o las primeras en el nacimiento cuando la mecánica cuántica estaba en pañales la idea de cuantizar no es o la idea de que los sistemas a la escala microscópica presentan características asociadas a que hay cantidades que están en números discretos o sea que estén cuantizadas ciertas cantidades se puede realizar de se realizó de distintas maneras y una de las maneras que está motivada con la mecánica clásica es la cuantización realizada por Sommerfeld y Wilson en los cuales ellos proponían para poder describir por ejemplo los niveles del átomo de hidrógeno o que básicamente que habían bandas que estaban a ciertas energías las líneas de emisión de ciertos elementos cuando se ionizaban era el hecho de pensar de que esto estaba relacionado a que las variables de acción de un sistema sólo podían existir en números enteros vale decir que si yo calculaba la variable de acción asociada a una cierta coordenada generalizada por ejemplo entre el radio y el coordenada generalizada asociada al radio de un sistema con simetría esférica esta cantidad sólo puede existir como números enteros de una normalización de variable de acción que se le llamó la constante h que posteriormente va a ser asociada con la constante h de Planck donde si se han dado el detalle de verle las unidades a la constante de Planck si ven las unidades que tiene la constante de Planck esas constantes corresponden a las unidades que tiene una variable de acción entonces en parte la cuantización y que la constante de Planck tenga esas cantidades que energía partido por por distancia o por o por tiempo dependiendo de la unidad que están trabajando si es h por c o no las unidades que tiene h son unidades asociadas a las unidades que tiene una variable de acción j entonces el hecho de que estas primeras cuantizaciones se hayan propuesto de esta manera daba pie por ejemplo para estudiar sistemas cuánticos básicos todavía de empañales de sistemas conocidos por ejemplo un oscilador armónico cuántico como recién vimos al principio de la de la de la clase si calculásemos la variable de acción a un sistema un oscilador armónico pero pensando que esa variable de acción tiene que estar cuantizada nos toparíamos que dos dos pi por alfa que va a estar asociado en este sistema a la energía por la raíz cuadrada de m partido por k tiene que ser igual a n por h y si se acuerdan cómo procedimos la primera al principio de la clase queremos escribir alfa en términos de la variable de acción y eso nos da pie a encontrar que alfa que corresponde a la energía de un sistema de este caso de un oscilador armónico tenemos que nos va a dar n que es el número cuantizado que estaba propuesto por Wilson y Sommerfeld h partido por dos pi que es lo que conocemos como h barro y multiplicado por una frecuencia fundamental que está asociada en este caso de los oscilador armónico a k partido por m que es lo que nosotros conocemos como la frecuencia en un sistema de un resorte en las primeras en los primeros casos entonces aquí estamos viendo que a este nivel ya se estaba gestando parte de la mecánica cuántica al tener que la energía iba a tener en un sistema cuántico iban a ser números enteros de la frecuencia fundamental del sistema claramente después con más detalle con más con mejor entendimiento ya sea con la retroalimentación que daban los mismos experimentos y los avances en mecánica cuántica propiamente tal estudiando la ecuación de Schrodinger etcétera etcétera habían otros efectos relacionados con que existía un modo fundamental de un sistema que este tipo de cuantización no los puede tener en cuenta o sea aquí uno puede tener con n igual a cero partir con energía de base de un sistema que puede ser que está completamente quieto mientras que en el otro contexto ya con los resultados que ya conocemos que siempre va a haber un estado fundamental en un sistema por ejemplo un sinal armónico el cual va a tener energía y va a ser el estado de más baja energía posible en el sistema y el sistema con energía igual a cero básicamente no existe muy bien entonces para terminar un par de ejercicios para que vean que básicamente propiedades relacionadas con los corchetes de Poisson estos son ejercicios del Landau para que también no se olviden de que el Landau también es un libro importante y un libro guía para el curso que básicamente calcularle los corchetes de Poisson al momento angular clásico lo de mecánica cuántica que hablamos es simplemente para motivar que la mecánica clásica y la cuántica sí están relacionadas por lo menos en su nacimiento y que determina estas dos características que básicamente poder calcular el corchet de Poisson entre el momentum y el momentum angular para ver el resultado y también el corchet de Poisson entre las componentes del momentum angular la componente X, Y, Z para que se den cuenta que lo que en mecánica cuántica parecía como el álgebra del momento angular entre Li y LJ que era proporcionada LK acá también se va a manifestar claramente no con H barras ni cosas así pero lo van a ver también presente muy bien y eso es la clase de hoy no sé si tienen dudas preguntas para yo tengo una pregunta dime pero es atrás es cuando estábamos viendo el ejemplo cuando hizo una reparametrización habló de creo que está en su apunte en realidad cuando dijo que la parametrización podría ser como uno más coseno de algo o n seno de algo eso no me quedó muy claro a lo que me refiero es que en el caso particular del asilador armónico que vimos ahora teníamos la teníamos la particularidad de que nuestro hamiltoniano o la energía o el alfa en este caso perdón para que quede con la misma notación de antes el alfa lo podemos escribir con un p cuadrado más un q cuadrado y esto lo podemos asociar directamente que esto es un coseno de teta y esto lo asociamos con un seno de teta cuadrado de tal manera de cumplir la 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 nomenclatura claro podría darse que estamos en un sistema donde nuestra forma de potencial ya no es directamente q cuadrado tiene otra forma y la y una manera de tratar de llevar el sistema a que cumpla una relación con funciones trigonométricas tal vez se dé el caso de que acá tengamos que reparometrizar por ejemplo con uno más o menos uno de teta para armarlo para hacerlo más simple y este cuadrado y este coseno cuadrado menos uno imagínate que esto al final tiene que sumar perdón esto tiene que sumar uno entiendo ya pero ese es el objetivo siempre sumar uno para poder hacer y separado y en este caso uno en vez de tener una circunferencia podría tener lo que decía un cardo ya sea así donde este sería la coordenada P escrita de forma bonita y esta es la coordenada Q escrita de forma bonita o sea reparometrizada de tal manera que en este caso la variable de acción no es integrar sobre una circunferencia pero sigue siendo integrar sobre cero y dos pico porque sea como sea el camino que haría este objeto aunque fuera un cardoide sería con una fase de dos pico cada vez que hay dos pico se cierra uno nuevo y eso nos indicaría un periodo de evolución del sistema claro ahora no me preguntes cuál es el potencial que me dé un cardoide pero te digo que podría que el sistema se ordena de tal manera que el camino es un cardoide y habría que integrarlo de esa manera ah ya no pero esa la mide ahí me queda más claro gracias ya muy bien entonces voy a parar la grabación para que esto quede para la posteridad la grabación la grabación